Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy día vamos a estar haciendo una receta un poquito diferente porque es un pan de banano vegano. Nunca he hecho un pan de banano sin huevos, así que no estoy segura cómo va a quedar, creo que va a quedar súper rico pero lo que tengo miedo es que no suba, pero le vamos a poner polvo para hornear, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces empecemos porque es un poquito larga la receta, tenemos muchos ingredientes por aquí así que van a necesitar primero que todo tres bananas, ya sé que esto ni siquiera parece una banana porque está súper negrita pero es mejor porque mientras más oscurita tu banana, más dulce va a estar, aunque estas yo las mantuve en el refrigerador y si tú metes una banana en el refrigerador, se ponen más cafés todavía. Uy, esta cista no necesita, pero está súper súper café. Entonces, vamos a moler estas tres bananas o guineos, en Chile le decimos plátano, a esta banana, a la banana amarilla se le dice plátano En Ecuador se dice guineo, creo que en Venezuela, alguna parte se dice cambur, creo que en Venezuela porque le escuchaba a Sasha Fitness que le dice así. Qué risa que hay tantos nombres para algo tan simple, yo le digo banana para que sea como universal, porque si digo plátano, eso significa el plátano verde aquí, entonces digo banana porque me reguso a decir guineo porque para mí guineo suena muy raro. Vamos a moler muy bien hasta crear un puré, ah, y por si acaso tienen que precalentar el horno, el horno ya está precalentándose a 180 grados celsius. Ya que no tenemos huevo, porque estamos haciendo una receta vegana, creo que ni siquiera les dije, vegano significa que no tiene nada de ingredientes de origen animal, entonces no vamos a utilizar huevo, leche, manquilla, nada de eso. La forma de hacer el huevo vegano es una cucharada de harina de linaza, para hacer la harina de linaza simplemente tienes que agarrar las semillas de linaza y licuarlas, y ahí te queda este como polvo. Y vamos a poner una cucharada de harina de linaza más tres cucharadas de agua, y lo vamos a dejar, ahí está, y lo vamos a dejar reposando un ratito, porque esto se va a crear como un gel que va a actuar como huevo. Eso es lo que nos va a ayudar a unir todos los ingredientes y que no se desarme todo. Así que vamos a dejar esto a un lado. Mientras seguimos moliendo la banana, para empezar vamos a usar media taza de azúcar de coco y tres cucharadas de miel de majo. Vamos a utilizar estos dos tipos de dulzante solo para darle como un toquecito más dulce, porque la banana igual ya endulza. Este queque va a tener tres diferentes tipos de harina, si no le ponemos un poquito endulzante no va a estar dulce. También vamos a poner tres cucharadas de aceite de coco. Y con una de estas vamos a mezclar bien todos estos ingredientes. Nuestro otro ingrediente que va a actuar como una grasa es la mantequilla de almendras. Pueden utilizar también mantequilla de maní. Todas las cantidades de la receta las voy a dejar abajo en la descripción. Y si alcanzo a editar se los dejo aquí. Así que voy a ponerle aquí la mantequilla de almendras. Nuestro último ingrediente líquido va a ser leche de almendras, leche vegetal. Puede ser de soya, de almendras, de avena, cualquier tipo de leche que te guste a ti. Y vamos a mezclar muy 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 bien. Mezclar bien para que no te queden los grumos de la mantequilla, de almendras ni de la banana. Listo, aquí tenemos nuestro huevo vegano que ya está más gelatinoso. Así que se lo vamos a agregar. Entonces ahora le vamos a agregar nuestros ingredientes secos, nuestras harinas. Y acá tengo harina integral de tibu. Entonces esta no es libre de gluten. Así que ya la receta sin gluten. Puedes cambiarla por una harina sin gluten. Una mezcla de harina sin gluten para hornear. O harina de arroz, harina de avena. La estamos pasando por aquí porque como pueden ver hay como pedacitos, grumos que quedan en esta harina. Que no queremos. Así que eso la vamos a dejar aquí. Y vamos a agregarle la almendras. Esta acá no tiene ningún blumito ni nada. Así que de acá se la agregamos así nomás. Vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear. Y una pizca de sal para resaltar el sabor. Vamos a revolver esto y al final le ponemos estas hojuelas de avena que tengo también ahí. Necesito un bowl más grande todavía parece. Salió un olorcito súper rico. Y ahora le vamos a agregar las hojuelas de avena. Y está listo. Lo vamos a colocar en un molde. Este de acá le puse también papel encerado para que no se vaya a pegar. Lo puedes también engrasar con un poquito de aceite. Voy a empezar dos cosas. O sea, queda de la misma altura o puede salirse, sobresalirse porque está full. Pero vamos a ver qué pasa. Le voy a meter al horno por unos 30 minutitos. Igual hay que estar revisando para ver si ya está listo. Y vamos a ver. Y listo. En verdad no puedo creer que he subido tanto. Estoy súper impactada, la verdad. Ahora lo voy a cortar para ver qué tal quedó por dentro. Se ve súper bien. Miren. ¿Para otra vez? Uy, huele súper rico. Voy a cortar un pedacito para ver qué tal está de sabor. Oigan, está súper rico. Ni siquiera aparece, ni siquiera se siente diferente. Wow. En serio quedó tan rico. Tienen que probar esta receta, por favor. Hagan esta receta en sus casas. En verdad me quedó muy, muy, muy rico. No hay necesidad de hacer huevo. Yo no sabía eso. Siempre estoy haciendo recetas con huevo. Y es bueno también variar un poquito y hacer diferentes tipos de recetas para que todos puedan probarlo. Así que espero que les haya gustado esta recetita. Si lo prueban en sus casas, mándenme fotitos por Instagram si lo prueban. Y si no lo han hecho todavía no se olviden de suscribirse a mi canal para ver más recetitas y más videitos. Y darle un like a este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.